Hola a todos, esperemos se encuentren súper bien, bienvenidos una vez más al ombligo de la luna. En esta ocasión nos encontramos en el bello estado de Veracruz. Estamos en Córdoba, acompáñennos en este recorrido. ¡Vamos! Esta ciudad fue fundada en 1618 en las Lomas de Huilango, por cuatro representantes del virrey Diego Fernández de Córdoba, a quien se le debe su nombre. Hoy les mostraremos un poco de lo mucho que tiene este bello lugar. ¡Acompáñennos! Chicos, una de las cosas típicas de aquí es el café, y que no se pueden perder, ya sea probar un café o ir a una hacienda capitalera. Seguramente lo primero que se te viene a la mente al escuchar la palabra Córdoba, es el exquisito café que aquí se produce. ¿Quién no ha disfrutado de esta bebida en el día, en la tarde, en la noche, con los amigos o mientras estudias? En fin, cualquier excusa es buena para disfrutar del buen café que se produce en Córdoba. Para conocer un poco más del origen, los beneficios y el proceso de producción de café, visitamos una finca cafetalera. También conocimos San Bartolo, una comunidad que se dedica a la producción de café, y por último visitamos el Museo del Café, lugar donde aprendimos la historia, el origen de la bebida, los procesos, además de las diferentes comunidades rurales que se dedican al cultivo del café, y que además, muchos de ellos son emprendedores y tienen su propia marca de café. ¿Y qué podría ser mejor que terminar el recorrido por este gran museo, que disfrutando de un buen café producido en Córdoba? Córdoba es una ciudad muy importante, llena de historia. Imagínense que aquí se firmaron los tratados de Córdoba entre Iturbide y Juan O'Donajú. Aquí estamos llegando al edificio histórico, pues donde se llevó a cabo este tratado, la firma de este tratado, vean. Es aquí, en el Hotel Ceballos, en donde se llevó, de hecho aquí hay una placa, mira Raquel. Dice, en esta casa histórica estuvo el cuartel general del ejército constitucionalista, en noviembre del año de 1914, siendo el primer jefe del jefe, el provo ciudadano Don Venustiano Carranza, reivindicador de los derechos del pueblo. Y en la esquina, está la placa que dice que el 24 de agosto de 1821 se firmaron los tratados de Córdoba. De hecho, es una ciudad muy histórica, es llena de historia. Este lugar, miren, aquí está la placa, y de hecho en la fachada hay otra, que dice que en este sitio firmaron hace 150 años los tratados de Córdoba. Y ahorita serían 200 años. Sí, hace 200 ya. Ahorita serían 200 años. Bueno, vamos a pasar y... a conocer el interior. Se dice que este Juan O'Donajú, pues cuando llegó aquí, a lo que era la Nueva España, se dio cuenta, pues que era imposible resistir ya este movimiento insurgente. Y pues accedió a la firma de este tratado. Se le conoce como el último virrey de la Nueva España, ¿no? Vean, está muy bonito el lugar, para que vengan a disfrutar de un café, o de una única comida, en este edificio tan histórico. Vamos a recorrer. Bueno, vamos a recorrer este lugar, y después vamos a ir a la Catedral de la Inmaculada Concepción. Que se encuentra unos cuantos pasos aquí. Sí, está muy bonito el edificio. Tiene varias placas. Es importante leerlas. Dice, en estos patios... En este patio alojaronse por siete días la mi leal guardia virreinal de su excelencia, Don Juan O'Donajú, mi rey de Nueva España, el 24 de agosto, en el año de 1821. Es lo que dice esta placa. Y es importante leerlas, es importante visitar estos recintos, pues para conocer nuestra historia, acercarnos a conocer qué es lo que ahora somos, ¿no? Gracias a estos movimientos de independencia, revolución, o todos los hechos históricos que han sucedido en nuestro país, pues es que estamos como estamos en la actualidad. Aquí dice, el Capitán José Manbel de Ceballos, originario de la Villa de Polanco, Santander, España, construyó esta casa después de 70 años de la fundación de la Villa de Córdoba. Esto en el año de 1687. Y pues ya, aquí hay otras placas, pero los invito a que vengan, se acerquen a estos espacios de historia. La historia está en todas partes. Buenos días. La historia está en todas partes, entonces, pues hay que empaparse de ella. Les repito, es importante, bueno, aquellos que les guste la historia, seguramente este pueblo, o esta ciudad, pues va a ser muy, 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 este, muy interesante visitarla. Ya se escuchan las campanas, llamando a la misa. Vamos a visitar este bonito templo religioso. Actualmente está cerrada la puerta principal, que es este acceso. Me imagino que es debido a la pandemia, ya estamos en semáforo verde desde hace bastante tiempo, pero es importante seguir cuidándonos, seguir conservando, pues, medidas preventivas para cualquier cosa. Sí, hay que seguir siempre todas las indicaciones. Entonces, vamos a que vean su fachada. Vean. Como pueden ver, también esta parte del kiosco, y donde están, este, pues, algunos bustos, de algunos personajes ilustres. Incluso está la de Miguel Hidalgo, de este lado. Personaje importante para, pues, la independencia de nuestro país. Muy, muy bonita, muy bonita. Vean. Toda esta parte está cerrada. Pues, igual, debido a la pandemia. ¿Por qué? ¿Por qué toda esta esplanada no está cerrada? ¿Y por qué aquí sí? Bueno, yo supongo, porque las bancas aquí adentro están más cerca una de la otra. Entonces, es para guardar la sana distancia. Vean. Aquí está. Ahorita vamos a ir a visitar diferentes museos. Aquí de este lado, les muestro esta catedral. De este lado está el lugar donde se llevaron a cabo el firmado de los tratados de Córdoba. Palacio Municipal, donde está el archivo, pues, del municipio, el archivo histórico. Y de este lado tenemos el Museo del Café. Y de este otro lado tenemos el Museo de Córdoba, el Museo de la Ciudad de Córdoba. Entonces, en esta plaza, pues, hay mucho, mucho que ver. Frente a la Plaza de Armas, en el centro histórico de la ciudad, se encuentra la Catedral de Córdoba, dedicada a la Virgen de la Inmaculada Concepción. Sus dos torres son consideradas las más altas de todos los templos del estado de Veracruz. Fueron hechas en distintas etapas, midiendo 43 metros y medio. Sus campanas están hechas de hierro cobrizo y fueron traídas de la Ciudad de México. Este es un imperdible en tu visita a Córdoba a Veracruz. Este hermoso lugar se encuentra a tan solo tres horas y media o cuatro de la Ciudad de México, si es que vienes en automóvil. Pero también puedes venir en autobús, puedes salir de la TAPO o de la Central del Norte y harás aproximadamente unas cinco horas. Amigos, pues venimos a visitar otro punto aquí en Córdoba. Estamos en la Laguna del Porvenir. Pues es un lugar tranquilo en el que se acostumbran a venir a darse la vuelta en estas... Trajineras. Que les llaman trajineras. Están pequeñitas, pero bueno, es un espacio más aquí en Córdoba. La verdad, las personas de aquí nos han contado de varios lugares interesantes, pero pues que no hay como muy fácil acceso, pues. O lamentablemente por la pandemia están cerrados. Ahorita fuimos a visitar... La ex hacienda de Tuxpan y está cerrada. Nos dijeron que con un permiso vamos a tramitarlo y a ver si igual y tenemos suerte de visitarlo para mostrárselos porque sí se ve muy bonito el lugar. Y también la zona arqueológica está cerrada. Sí, también cuenta con una zona arqueológica atrás de la ex hacienda esta de... De Tuxpan. De Tuxpan. Pero, pues, vamos a ver si está abierta, de verdad, miren. Perdón. Vamos a ver si nos dan el permiso de entrar. Está bonito aquí. Y tranquilo. Bueno, es que es entre semana. Me imagino que el fin de semana hay más vida, más gente, más ruido, niños y todo. Sí, para venir a relajarse un rato, pues, está bien para venirse a entretener. Hay gente que viene a caminar aquí a esos alrededores a pasear al perro. Sí, ahorita al parecer no hay nadie que tampoco dé los paseos en Trajinera, pero le vamos a dar una vuelta caminando. Es que es jueves. Es jueves, venimos en jueves y pues no, no hay mucha gente. Aquí los fines de semana ha de estar como a unos 15 minutos del centro. Por si vienen, pues en las noches, más bien en las noches. Los fines de semana es que puede haber, pues, vida. Hay una zona de comida. Obviamente no hay nadie ahorita. Y pues aquí un paseo. Nos venimos en taxi nosotros del centro y nos cobró tan solo 40 pesos. ¿Sí nos cobró 40 o 30? Bueno, entre 30 y 40 pesos te cobran. Vale. Venimos al portal de la Jaiba a desayunar. Yo pedí un desayuno veracruzano que tiene cosas típicas de aquí. Una picada, una quesadillita de queso, este huevito con chile. Vamos a probar la picada que no puede faltar si es que viene salida. Es un tipo sopecito, pero sin frijoles. Nada más es la... Pues sí, como el sopecito picado, la salsita, el queso y crema. Muy rico. Pues muy buenos días. Aquí estamos en Vela San Miguel, aquí en Córdoba, Veracruz. Y bueno, los inicios que hicieron desde mi bisabuelo que vino aquí a Córdoba. Él era de Puebla, Soltepec. Mi bisabuelo, Miguel López Pérez. Él fue el... Ahora sí que el fundador de este negocio. Y bueno, más que nada empezó con este panel que ven ustedes aquí. Que estos con ganchos... ¿Cómo se llaman? Los trabajaba antes con este rollo de pavilo. Que les voy a mostrar. Este rollo. Y bueno, los enganchaba en cada uno de ellos. Y él tenía un fogón muy grande en el cual ahí disolvía lo que es la parafina. Entonces ya disuelta la parafina, ya la sumergía en varias ocasiones hasta que ya... ¿Cómo se llama? Por eso se llaman velas de baño porque las bañaba una y otra vez hasta que se engrosara y ya finalmente ya... Ahora sí que se formara ya lo que es la vela. Las capas que realizaba. Entonces ya de esa forma mi bisabuelo ahí comenzó. Más o menos como en 1921. Él fue la primera generación. Ya después consecutivamente ya la segunda generación fue mi abuelo Manuel López. Y ya fabricaron estas máquinas. Ahorita por ejemplo todas de acero. Esa fue una de las máquinas de... ¿Cómo se llama? De veladoras. Que todavía funciona. Que fue una de las primeras. Y ya después se hicieron varias réplicas. Que ahorita están en esa pantalla. Bueno, ahí se ve en blanco y negro. Ahí están las demás máquinas en las cuales que también hacen ya... Ya todas estas velas que... Que te digo ya... Ahora sí que ya... Salen con pavilo. Ya todas... Este... Un poco más rápido. Ya son máquinas manuales. Y este... Y aquí todo lo decorativo comienza gracias a mi mamá que fue la tercera generación. María Antonia López Lezama. Entonces más o menos aquí les voy a enseñar lo que es... Comenzó este... Pues con por ejemplo este tipo de velas como la cerveza que es gel y parafina especial. Bueno, aquí ya se ve que ya está este... Ahora sí un poco quemadita para que vean que sí... Sí funciona. Sí funciona. Sí funciona. Entonces este... ¿Cómo se llama? Bueno, para montar pues todas esas... las estuve prendiendo que son esas cruces. Y bueno, aquí tenemos también todas las velas que... que son multi-aromáticas. Cada color que se va consumiendo es un aroma diferente. Entonces son siete aromas en una sola vela. Tanto desde... desde grandes hasta mini. hasta chiquitas en la estrella en cuadro en pirámide también. O entonces ahorita tú serías la cuarta generación. Es correcto. Ya este... sería yo la cuarta generación. ¿Cómo se llama? Ya este... Por ejemplo ya metí un poquito más ya de... más modelos de vela. Este... ¿Cómo se llama? Ya se han comercializado por ejemplo aquí al Museo del Café y así a... aledaños. Y ya tenemos tiempo en una... en un súper conocido localmente más o menos como tipo Chedraui que se llama Super Iberia. Este... Ese siempre nos compra de todo este tipo de modelos de velas para difunto y para todo este tipo de velas de diferentes tamaños. Son seis tamaños que utiliza. Entonces a él le comercializamos cada... no sé cada 15 20 días más o menos. Es el que constantemente nos compra. ¿Te tiene una cosa? Dígame. Sí. Haga de cuenta que no estoy. Bueno. ¿Cuál es su nombre? Rosa María Pérez Solís. Bueno aquí estamos viendo cómo la señora Rosa María pues con sus manos prodigiosas pues está dándole forma a esta vela. es la que se encarga de pues este... Diseños. De los diseños con tanta imaginación creatividad pues podemos ver en este lugar pues que se mantiene viva esta tradición de las velas pero ya de una forma renovada con... como les comento con estos diseños muy creativos. ¿Qué es lo que la motiva? ¿O qué? ¿De dónde nace su inspiración para...? Es que sabe que a mí me gustan mucho las manualidades y esto me relaja. Me relaja mucho y me gusta hacer mis velas. ¿Ya cuánto tiempo tiene aquí? Tengo 24 años. ¿Ya bastante? Sí. Ya. Tengo muchos años trabajando aquí. Muy bonito todo, ¿eh? Sí. Pues ahora sí los trabajos que luego nos piden pues son para tallar pero nada más mi instrumento es el cuchillo y la navajita. Apenas un señor vino a pintar la pared de allá afuera y nos encargó un gallo de pelea y este... y se lo hice. Se lo hice a ver si le muestra ahorita este muchacho la foto y quedó... Bueno, para mí quedó bonito. Sí. Y el señor se fue a gusto porque le gustó un gallo de pelea. Entonces, si alguien viene aquí y le dice oiga, me gustaría esta figura se le saca ese diseño. Apenas también se hicieron unas piezas de ajedrez que vinieron a pedir y se sacaron tres piezas de ajedrez no sé si ya las hayan venido a recoger. Se han sacado para pastel letras nombres sí, todo lo... Ahora sí, diseño que nos trae procuramos que salga bien. Ya. Se puede hacer desde una pieza hasta... Si no tenemos el molde le digo esto es mi instrumento de trabajo un cuchillo y la navajita. Si no tenemos el molde pero si tenemos el molde como estos pues ya se saca varias piezas. Perfecto. ¿Dónde se encuentran ubicados para que la gente sepa? Es en la en la avenida 5 entre calles 3 y 1 Córdoba, Veracruz. Perfecto. Fábrica de Vela San Miguel. Miren, aquí están las piezas de ajedrez que nos acaban de comentar hace un momento. Muy bien detalladas. Hechas a mano. Así que ya saben si vienen a Córdoba y pasan a la fábrica de velas y pues si les interesa alguna pieza en particular pues aquí con mucho gusto y creatividad pues se las diseñan. Así es. Los invitamos a la fábrica de velas y la fábrica de velas y la fábrica de velas y la fábrica de velas Los invitamos a que vengan y disfruten de este bello mural que cuenta parte de la historia de Córdoba. La verdad vale mucho la pena. Pueden visitar este lugar se encuentra en mero centro y no tiene ningún costo. Acceso libre. La entrada es totalmente libre. Así que pues una opción más si vienen a Córdoba. Ahorita nos encontramos en el museo de la ciudad que nos dieron nuestro boletito que el donativo es de tan solo 10 pesos. La parte prehispánica nos dicen que está en la parte de abajo y arriba está en remodelación. Así que su otra exposición nos contaron que está del otro lado donde están los arcos. Es un museo pequeño pero que siempre como siempre les decimos les recomendamos visitar para conocer un poco más pues del lugar que visitan. Como siempre les invitamos a que se acerquen a estos espacios culturales para aprender un poquito más de la historia. Sí. Nos hubiera gustado poder visitar la ex hacienda de Toxpan. Lamentablemente por la pandemia sigue cerrada. Ese es un pretexto más para regresar a esta bella ciudad. Eso es todo nuestro recorrido del día de hoy. Esperemos les haya gustado si fue así regálenos una manita arriba. Síganos en nuestras redes sociales nos vemos en nuestra próxima aventura. Adiós. Adiós. Adiós.